Él ignora, Hugo Veras, que la razón por la cual él está hoy día judicializado a ese nivel como uno de los principales encartados tiene que ver directamente con esa licencia. Claro que sí, y que Luis y Paliza tienen el control del Ministerio Público. Que si el director del DNI llama o se comunica al presidente, con toda seguridad, el presidente le dará acceso a un timbrazo. El asunto es que ellos... Se reúnen Jochi Gómez y el abogado del presidente. Jorge Luis Polanco. Adelante. Y se reúnen ahí y se dicen de todo. Hasta MMG. Se dicen de todo, se dijeron de todo. Y Jorge Luis supuestamente le dijo hasta que le iba a meter preso. Ok. ¿Cómo le iba a meter Jorge Luis preso? ¿Acaso Jorge Luis Polanco es fiscal? ¿Es procurador? O sea, esta plataforma, no sé otras, revela el juego de poder al desnudo. El hecho de que Hugo Veras no tenga que ver absolutamente nada en la trama, no significa que él no recibiera su beneficio. Tú, yo y todo el que nos ve a través de este canal sabe que el Ministerio va a actuar en función de la conveniencia que tiene quien lo manda. Y una muestra de eso es tan aneudo, de que el Ministerio del Público no es independiente. ¿Qué hizo Paliza cuando le envió una carta diciéndole a Camacho que él tiene que revisar el relato fástico que hizo de una acusación? Que Hugo Veras le entregue esto a Jochi Gómez, atento a que él se quiera meter 30 o 40 millones de pesos en el bolsillo. Uno de los hombres más informados de República Dominicana que por fin se anima a dar la cara en el universo de U2. Quiero que sepan que muchos de los temas que a nivel político han explotado en los últimos años en U2 con colegas y un servidor han tenido como fuente a este señor que tengo frente a mí ahora el abogado experto en Derecho Internacional y Comercial Adrián Lebrón Oviedo quien viene ahora a compartir elementos claves del caso Jochi Gómez y su padre Guillermo, Guillermo Gómez, Aeromundo y el gobierno. Y prepárense porque después de lo que acabo de escuchar, off the record como se dice, y que vamos a compartir con ustedes en estos, producción, qué sé yo, 40 minutos, no sé. Así que adelante Adrián Lebrón Oviedo con un caso que sin dudas tiene un componente político. Y yo voy a comenzar diciendo lo siguiente a la audiencia. Todo el manejo a nivel de justicia que ustedes vean en este caso, no sean tontos útiles, no se sumen al relato. Esto tiene un epicentro político que decir que permea lo jurídico es ser, es digamos, echar mano de un eufemismo, no. Aquí lo jurídico, lo legal en este caso, tiene su centro de toma de decisión en el Palacio Nacional. Y voy más lejos Adrián. Yo sospecho, sospecho yo, que hay un asesor del presidente que está muy pero muy interesado en esto. Adelante con tus detalles claves de este caso. Bueno, de verdad que muy contento de volver a compartir contigo un tema de tanta importancia para la opinión pública y la sociedad en sentido general. Mira, si la República Dominicana quería pruebas fehacientes de que el Ministerio Público es un arma política, el caso de Jochi Gómez y de Lintran y de Aurix y todos los entramados es la muestra perfecta. Porque hemos visto aquí el más burdo manejo político de la acción del Ministerio Público. Y se lo voy a contar detalles a detalles, porque para esto es este espacio. Y vamos a empezar. Varga la redundancia desde el principio. Hugo Veras renunció en el 2023. Cuando se destapó el hecho de que Transcolatán había violado los términos de contratación del famoso contrato para el desarrollo de la red semafórica que se ha convertido en todo un nombre nuevo, la red semafórica de Gran Santo Domingo. Y todo el mundo se ha preguntado, ¿pero qué ha pasado? Carlos Pimentel supuestamente suspendió el contrato, algo para lo cual todo lo que conocemos un poco de derecho administrativo, sabemos que la Dirección de Compras y Contrataciones no tiene facultad para suspender un contrato. Eso es lo primero, ese es el primer dato revelador, porque en el momento que la Dirección de Compras y Contrataciones hizo eso, toda la sociedad dominicana entendía que primero estaba facultada para ello, y segundo que estaba actuando correctamente. Pero de lo que tú acabas de decir, se desprende que al no estar facultada para eso, Ergo no actuó correctamente. No, claro, el asunto es que este gobierno apuesta mucho a la comunicación, entonces no importa si eso es verdad o si tiene facultad o no, lo que importa es que en un momento yo digo que sí, y como todas las acciones, hay un principio en derecho administrativo que dice que todas las acciones de la administración se reputan legales. Y todos los que han estudiado la teoría de la información, montándome en eso que tú acabas de decir, saben perfectamente que la información no es verdad, que a lo sumo la información pretende competir con la verdad, creando una nueva realidad. Totalmente. Entonces, Carlos Pimenta, vamos a suspender, él puede suspender el registro de proveedor de una empresa, si lógicamente luego de una investigación, se comprueba que la empresa violó la ley de compras y contrataciones. Eso sí le puede pasar a cualquier empresa. Ahora, ese contrato ya existe después de que se firma. Y la forma de romperlo no es por la vía administrativa, sino por la vía jurisdiccional. Es decir, tú tienes que ir al tribunal, al tribunal, cuando se trata de la forma en cómo se contrató. Si es para, por ejemplo, ver una violación del contrato, de la ejecución del contrato, la vía es la vía comercial civil. Claro, puede perfectamente ser. Pero en la relación del Estado con los administrados, el contrato, el foro de discusión de cualquier contrato es la vía administrativa. Tú lo que estás sugiriendo es que el hecho de saltarse los protocolos legales para romper ese contrato, la única explicación que tiene es un tema político. Es un tema político y a su vez tiene un componente emocional de que alguien, no sé quién, si en el DNI, si en el Palacio, pero eso no puede ser. Párenme eso. Tu olfato de comunicador periodista no te falla, y es así. ¿Por qué si ese contrato supuestamente generó una crisis? Hugo Veras renunció a final del año anterior, septiembre, octubre del año anterior. Ya tiene un año. Renunció, un punto importante aquí, ¿renunció o le hicieron renunciar? Sí, él supuestamente quedó bajo licencia y pusieron un interino, recuerda. El decreto de destitución de Hugo nunca salió. El que hizo que él quedó en licencia y pusieron un interino. Después nombraron un director no hace tanto. Él ignora, él ignora, Hugo Veras, que la razón por la cual él está hoy día judicializado a ese nivel como uno de los principales encartados tiene que ver directamente con esa licencia. Él ignora eso todavía. Él fue tan ingenuo, por no decir otra cosa, que todavía ignora eso. Bueno, lo que pasa es que ahí hay unos cuantos detalles que lo veremos en el juicio, pero este programa se trata de demostrarle a la sociedad dominicana cómo el gobierno le ha dado un manejo puramente político al Ministerio Público. Seguramente, ese es el tema. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que ha hecho este gobierno desde que llegó se basa en que él tiene un Ministerio Público puramente independiente. Y que al Ministerio Público nadie le traza pauta, nadie le dice cuándo somete. Pero continúan con los detalles revelados. Sí, vamos con los detalles. Ahora, ¿qué pasó en el tramo en que Hugo sale del Intran y enero del 2024? ¿Sabe lo que sucedió? Se creó, se promulgó la Ley 124. Esa es la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia y que transforma el Departamento Nacional de Investigaciones de DNI en la Dirección Nacional de Inteligencia. Quedaron las mismas siglas, pero ahora se llama diferente. Esa ley, tú recuerdas que generó todo un escarceo porque planteaba limitaciones al tema del ejercicio de la libertad de expresión. Ahora bien, eso era para la opinión pública hacia afuera. Ahora, hacia adentro, esa ley le dio un sinnúmero de facultades a la Dirección Nacional de Inteligencia que Luis Soto, atención, el director de la DNI entendía con la promulgación de la ley. Ya desde antes yo sabía que Hochi tenía unos poderes que acceso a una información que yo entendía que no debía estar en manos de él. Pero la ley es que le da el músculo es que le da el músculo para poder marcharle de manera directa. Comenzó entonces el pulso con Hochi después que la ley entra en vigor. Comienza el pulso con Hochi. Y el contrato clave es el contrato que tiene Aurix que no es parte de esa licitación. Recuérdate. Aurix no es parte de esa licitación. Aurix es otro contrato que existía desde hace cuatro años existe ese contrato. ¿Es el de Carlos Zavala? Carlos Zavala que fue como tú sabrás quien fue desterrado por así decir el tema de los semáforos y todo eso que él dice que él afirma que supuestamente la susodicha Transcorlatan lo que hizo fue pintar y ponerle el logo de... Transcorlatan para mí es un componente del problema mayor porque el problema mayor es una lucha por el control de las informaciones de inteligencia la captura de información sensible de inteligencia que estaba en manos de Hochi. Entonces Transcorlatan yo al final le voy a decir cómo que Transcorlatan sí lo termina sirviendo para entonces darle el golpe a Hochi porque Hochi se resistió y se decidió enfrentar al poder. Entonces Luis Soto comenzó a pulsear con Hochi para que tanto el acceso que él tiene a la información y los servicios que otorga al Ministerio de Defensa que dice Aquiles Jiménez que lo siento Aquiles pero creo que te quedan pocos días fuera. ¿Amigo tuyo? No, no, no es amigo mío. Pero dado la lectura que estoy haciendo de este caso no veo cómo pueden seguir procesando si Aquiles no termina además Aquiles que ha estado diciendo muchas cosas de cómo funcionaba Aurix. Entonces Aurix tenía la vigilancia de la frontera y le daba un informe en voz del propio Aquiles que es el director operativo de Aurix le daba un informe diario al presidente de la República a través de un viceministro encargado para la seguridad nacional que eso se lo daban directamente al presidente. Aurix tenía unos servicios que le daban al Ministerio de Defensa y este gobierno tiene cuatro años pagándole sus servicios a Aurix. Ahora ellos están entrevistando quieren entrevistar a Paulino Sen incluso en el día de hoy que aprobó ese contrato firmó ese contrato pero fue en junio del 2020 quiere decir que esa administración duró dos meses y después entró el gobierno de Abinader ¿Por qué lo investigan a Díaz Morfa? Porque yo te pregunto si están investigando interrogando a Paulino Sen ¿Por qué no han llamado a Díaz Morfa que tiene cuatro años recibiendo los servicios de Aurix? Pero dile a la gente quién fue Paulino Sen Por eso fue el ministro de Defensa del gobierno anterior en el último tramo del gobierno de Danilo Medina fue el ministro de Defensa Continúa Entonces sigo el hilo conductor Luis Soto en el pulso con Jochi Pero lo están investigando a Paulino Sen No, lo están interrogando hoy mismo Pero no con respecto al contrato de Jochi Gómez Si, no con relación al contrato que tiene Aurix con el ministerio de Defensa para que tú veas como que han hecho una mezcla que es lo que quiero resaltar en este programa Entonces Luis Soto ha querido presionar a Jochi El presidente Luis Abinader Oye esto Dado lo que existe Jochi tiene tres grandes contratos con este gobierno El de Colors que es la empresa que emite las licencias El de Jochi El de Aurix que le da servicio al ministerio de Defensa Y el de Transcolatán que es para el manejo de los semáforos Ahora ¿Qué pasó? Este mes te premiamos doble con 100 mil pesos Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogus con todos nuestros atletas la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes Busca con qué anotar que esto se pone bueno A partir del 8 de agosto si agarras tres números de la Garra 4 en vez de ganarte 50 mil pesos te ganas el doble 100 mil Te explico mejor Elige tus cuatro números favoritos Ve al punto de venta del lotedón más cercano Juegue el Agarra 4 por tan solo 25 pesitos Y así de fácil te conviertes en un ganador Me encanta Bueno si es así ponme ahí como 10 Agarra 4 mi amor Ay sí pero mire escríbanme eso ahí porque esos son muchos números que usted tiene pero yo me equivoco Bueno Luis llama a su apagafuego que es el abogado Jorge Luis Polanco y le dice como abogado que trate de buscar una solución un bajadero al problema con Hochi ¿Cuál es ese el bajadero? A Luis lo convencieron de que Hochi no puede seguir teniendo acceso a esos contratos a esos servicios que esa información en mano de Hochi es un peligro para la inteligencia nacional y de hecho puede tener razón Ahora ustedes tienen 4 años pagándole a Aurix ustedes tienen 4 años teniendo relación con Aurix ustedes tienen 4 años permitiéndole a Aurix que opere de manera abierta en el gobierno de Luis Sabinadel no es la gestión anterior que ya están tratando de construir un hilo conductor para contaminarlo con la gestión anterior fiel a la estrategia de siempre querer digerir las crisis actuales con elementos de la administración anterior Ahora cuando Jorge Luis Polanco se tranca el juego entre Jorge Luis Polanco ¿Cuándo se tranca el juego? En una reunión ellos van a una reunión Jorge Luis Polanco Hochi Gómez ¿Esa reunión es ya de dominio público? Sí claro lo planteó Aquiles Jiménez en una entrevista Aquiles pero o sea tú no me entendiste la pregunta pero continúa Claro que no ¿Cómo va a ser de dominio público? Le están buscando un bajadero a un problema Por ahí es que voy continúa El asunto es que se reúnen Hochi Gómez y el abogado del presidente Jorge Luis Polanco Adelante Y se reúnen y ahí se dicen de todo ¿Hasta MMG? Se dicen de todo se dijeron de todo Digo Jorge Luis supuestamente le dijo hasta que le iba a meter preso Ok ¿Cómo le iba a meter Jorge Luis preso? ¿Acaso Jorge Luis Polanco es fiscal? ¿Es procurador? ¿Cómo era que le iba a meter No, pero es hombre de confianza ya sé por dónde vas Pero es hombre de confianza del presidente ¿Y acaso no es independiente? ¿El ministerio público? Es decir lo que Jorge Luis Polanco entienda que es un delito es un delito porque Jorge Luis Polanco dice que es un delito porque Luis Soto dice que es un delito porque en Palacio dicen que es un delito o no es lo que dice el ministerio público según la constitución que es el órgano acusador por excelencia que es el único órgano constitucionalmente facultado para acusar a alguien no hay otro Ahora bien de lo que se trata aquí en este programa es de demostrarle a ustedes que ese caso el Palacio lo está manejando de forma puramente política y que el ministerio público no es independiente Ahora ¿Qué pasó eso? Esa discusión ¿Qué hizo Jorge? Jorge le trajo a Pompeo Eso fue una forma de él mostrar un músculo de que yo tengo la conecta de que a mí los grandes el estado profundo es conmigo que despacha la gente que maneja la inteligencia en el mundo es conmigo yo soy el hombre Jorge es our man en Dominican Republic ¿Entiendes? Es our man pero Hugo sale para para Sol y da una entrevista después de un año Hugo sale a hablar de eso Hugo Heras ¿Qué pasó? Ah pues resulta que el ministerio público ya tenía el expediente listo después de un año justamente cuando pasa todo eso el ministerio público tenía el expediente listo y ya habían investigado todo le están dando un manejo puramente político porque si bien es cierto que no hay tampoco ninguna disposición que le diga al ministerio público en qué momento ellos tienen que proceder contra alguien tú yo y todo el que nos ve a través de este canal sabe que el ministerio va a actuar en función de la conveniencia que tiene quien lo manda y aunque y una muestra de eso es tan aneudio de que el ministerio público no es independiente ¿Qué hizo Paliza cuando le envió una carta diciéndole a Camacho que él tiene que revisar el relato fástico que hizo de una acusación? pero él no tiene facultad para eso no solamente eso Paliza y hay que decirlo ustedes están atrapados en su propio discurso ustedes están atrapados en su propio discurso primero dice que es al ministerio administrativo de la presidencia que menciona y después le envía una carta personal sin el membreto del ministerio administrativo de la presidencia porque tú no eres el ministerio tú no eres el ministro administrativo administrativo tú eres una persona que ocupa ese cargo y él mencionó fue al ministro administrativo déjame desglosar esto para la gente tú estás diciendo que la mención que se hace en el expediente en cuestión y que mandó a quitar Paliza no hace mención a la institución como tal sino específicamente a José Ignacio Paliza la institución a que el ministro administrativo de la presidencia dio la orden de la transferencia de fondos del IDAC hacia el Intran entonces él dice que hay que hacer una corrección ahí pero es que él no puede indicarle corrección porque esa no es facultad del ministro de la presidencia del ministro administrativo es que lo que pasa es que aquí tenemos que tener claro que lo que ha hecho Paliza es demostrarle a este país que este ministerio público no es independiente él no puede opinar ahí eso está fuera de sus competencias eso es una eso es una investigación y esa administración esa investigación está normada por el código procesal penal él no puede decirle que hay una una mención errada que si ese no es ese no es su rol y además enviarle una carta sin membrete firmada por él firmada por él no en calidad de que le era ministro porque ya no lo es exacto ahora es andrapautista y sí pero si hay si hay un tema con el ministro administrativo de la presidencia el que debe aclarar si se firmó si no se firmó porque ahora eso es una eso es una institución ahora bien o sea quien debió en dado caso quien debió al menos comunicar eso fue Andrés Bautista como ministro ahora si acusan si lo acusan directamente no van a acusar porque la responsabilidad penal la responsabilidad penal es puramente personal ¿entendiste? ahora si lo acusan a él entonces él va a salir a defenderse pero él no puede en función como que él es el ministro todavía de sí que el ministro el ministro administrativo está citado erróneamente porque tú no eres el ministro de tú no eres esa institución tú eres una persona que ocupó ese cargo si te acusan entonces tú te vas a defender lo que yo quiero que tú entiendas San Eudí y todos ustedes es que esa carta que envió él no sabe el daño que él le acaba de hacer ¿a quién? a la idea de que tenemos un ministerio público independiente porque acabamos de demostrar que no esa carta acaba de demostrar que no tenemos un ministerio público independiente porque él no puede opinar le puede decir en ese expediente perdón en un expediente X ¿qué pasa? ese empresario dominicano no pudo sacar su nombre de ahí no, no pudo y el nombre aún está en el expediente así es ¿qué significa en el imaginario del juego de poder que un burócrata gubernamental como en este caso lo es paliza al hacer eso público acceda el ministerio público a complacerlo mientras que un poderoso empresario que pertenece a la oligarquía clásica de República Dominicana no pueda ¿qué significa eso de cara al propio presidente Luis Abinader que Luis y Paliza está creando otro conflicto claro que sí y que Luis y Paliza tienen el control del ministerio público y que tienen al ministerio público como un arma política eso es lo que yo quiero que aquí se tenga claro y que el caso de Transcor Latán y Jochi Gómez es una muestra del peor manejo manejo burdo de la persecución penal y cuando ellos persiguieron y trancaron a Jochi a Hugo justamente cuando el juego se trancó automáticamente el ministerio público actuó ¿cuál fue la acción que trancó el juego? las tres cosas que pasaron primero luego de la discusión entre Jochi y ese fue el primer paso Jochi trae a Pompeo y las declaraciones de Hugo ya Hugo cuando esas declaraciones llegaron Hugo sabía ya que porque ya se le había dicho que esa orden estaba y que se iba a ejecutar prácticamente Hugo sale a hablar pero ya sabía que lo iban a pensar te diré algo una manifestación una prueba de que este conflicto o más bien de que Hugo Veras en términos humanos no estaba a la altura de ese conflicto es ese performance de digamos de debilidad que él exhibió al verse frágil ante la opinión pública si tú manejas mínimamente el juego de poder tú tienes claro que lo último que tú vas a hacer es demostrar debilidad o sea el simple hecho de que él se demuestre como una persona frágil amén de la de la cita que él hizo del drama familiar ok podemos comprender humanamente hablando que dado la situación en la que estás exista un drama familiar que afecte lamentablemente a tus padres a tu esposa a tus hijos pero esa es una situación que en el juego de poder tú no debes comunicar si tú estás a la altura de las circunstancias tú te vas a mantener todo el tiempo inmarcesible incólume independientemente de que la gente diga míralo como está ni se ni se inmuta que se yo no se limita no 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 o sea es un juego de poder y tú no puedes mostrar la más mínima debilidad lo que pasa es que Hugo lo que pasa en este caso el análisis de Hugo es otro análisis que cómo y por qué lo que pasa es que Hugo sabe del contrato puede saber del contrato de Transcolatán pero la intriga la urdimbre entre Aurex y el gobierno entre lo que quiere Luis Soto todo eso estaba al margen de su control es decir esa parte ese 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 metaverso que está ahí al lado él no lo está viendo él sí está metido en su está metido en su contrato de Transcolatán y todo aquello ahora las las presiones que se están dando para arrebatarle a Hochi área sensible de la inteligencia eso es ajeno eso es ajeno a Hugo el contrato de Transcolatán él tendrá que decir si ciertamente si el DNI le envió una carta diciéndole que tenía que garantizar que el control de los semáforos estuviese en manos la dirección de inteligencia o las agencias gubernamentales tuvieran acceso ese fue otro error de Hugo Vera que no solo demuestra su falta de experiencia política claro claro escucha esto que voy a decir sino su total desconocimiento de la historia política de República Dominicana una persona que se hubiese leído por lo menos y no estoy exagerando 10 páginas de la historia política de este país con eso basta para saber qué tan importante es un organismo de inteligencia en un punto histórico determinado lo que fue en aquel entonces el sin en la era de Trujillo lo es hoy en día el DNI y no estoy hablando de lo que hicieron aquellos que imaginamos nosotros que estos no hacen no estoy hablando de la influencia de cara a quien toma las decisiones que es el presidente y el peso decisivo hermano si a usted un organismo que despacha directamente con el presidente le envía una nimia notificación tómela muy en cuenta ¿por qué razón? por algo muy simple señor porque ese elemento que mandó eso despacha con el presidente cuando le da la bendita gana y otros temas más importantes cuando Hugo Veras quería y es lo que él tenía que pensar cuando Hugo Veras tenía que hablar con el presidente tenía que hacer una cita o si le escribía personal tenía que esperar a que al presidente le diera la bendita gana de escucharlo cinco minutos como mucho eso ya sí ahora al director del DNI lo ve todos los días no solamente eso Adrián que si el director del DNI llama o se comunica al presidente con toda seguridad el presidente le dará le va a dar acceso a un timbrazo entonces tú como funcionario no puedes competir mira te ha dado un dato un dato sumamente importante en el análisis del ejercicio del poder te ha dado un dato importante Hugo desafortunadamente no viene del entorno puramente político Hugo está jugando a la política sin tener una base de sustentación política y de hecho quizás si en su entorno tiene a alguien que tiene experiencia de Estado que tiene experiencia del manejo del poder y del manejo político con esa carta el DNI le dice mira esto eso es lo que quiere decir esta carta que ellos están mirando este proceso que a ellos les preocupa lo que está pasando en este proceso que lo que pase ahí no va a pasar desapercibido por el mismo Estado porque a veces lo que está pasando en ese proceso es que el Estado tenía intereses en él tú quieres que yo te diga a ti lo que pensó Luis Soto vamos a ver pues si ahora Luis Soto director del DNI pero no es verdad que yo voy a dejar que se ningune al DNI porque Hugo Veras quiera meterse 30 millones de pesos en el bolsillo simple mira te digo la verdad esa es una esa es una una yo no conozco a Luis Soto ese es un planteamiento en mi bendita vida lo he visto ni yo tampoco pero puedo meter la mano en el fuego él dijo no es verdad que yo voy a dejar que Hugo Veras le entregue esto a Jochi Gómez atento a que él se quiera meter 30 o 40 millones de pesos en el bolsillo tiene mucho sentido porque cuando tú analizas esa profundidad dice mira lo que está planteando la DNI es una persona del perfil de Jochi Gómez aneudis una persona que tiene un historial ya de cuestionamiento de intervenciones tecnológicas que lo acusaron de que hackeó en un momento el correo de una vicepresidenta de la república que tiene profundas conexiones y que yo sospecho que es quien está detrás de Manuela TV y puedo hablar de ese tema porque he sido afectado es a mí esto es en serio es a mí que me han amenazado de muerte si por eso yo le comuniqué eso a todos mis colegas y nadie se hizo ojo de eso por eso es que yo no me sumo a ninguna cháchara de un colega que vaina que persecución que no me sumo a eso todos mis colegas saben que a mí me amenazaron de muerte por el tema de Manuela TV y nadie salió hablando de nada soy un lobo solitario pero no tengo problemas con eso ¿sabe por qué? porque vivo sin miedo tú no andas dañando a nadie me dijeron de que saca el bendito canal ese del aire mañana mismo si no te vamos a destruir oye como que era tuyo o sea imagínate pero yo me dije ok que hagan lo que entiendan ahora se ve que está bien profundo el canal que no han podido ni tumbarlo no le voy a dar el placer yo creo que Jochi está detrás de eso no puedo comprobarlo pero creo que es Jochi yo creo que es Jochi Gómez interesante yo particularmente escúchame yo particularmente estoy convencido de que es Jochi Gómez y son tan estúpidos que en estos días dejaron ver el refajo ellos mismos Manuela TV pero yo no voy a decir con qué para que no recojan tú sabes yo me quedé así y me dije pero que animales que idiotas yo me dije no saben que es Jochi Gómez porque los que están interesados en descubrir quién es son más estúpidos e imbéciles y te diré algo Luis García iba a sacar a Manuela TV en el 45 y por qué no fueron a fastidiar a Luis García tú sabías eso que iba a sacar como un programa que Manuela TV no que Manuela TV estaba en conversaciones con Luis García para transmitir por ahí por ahí parece ser que algún abogado le dijo viejo ten cuidado hágase eso porque entonces ahora sí podrá ser susceptible de demanda te pueden endosar el contenido a ti exacto entiendo que no lo hizo por eso pero por qué no fueron en su momento donde Luis García no porque no lo hizo porque no fueron a fastidiarlo a él entonces quienes están investigando eso que han andado con el tema y que yo digo que yo sospecho no no yo estoy yo y tú eres abogado sabrás que esto es una difamación yo estoy diciendo yo estoy convencido de que es él no estoy diciendo que es él correcto no me pueden demandar es una opinión que tú tienes que tú crees que es él yo estoy convencido y en esos días viendo dije yo me reí dije no no pero ya entonces ahora por qué no se descubre porque los que están investigando la identidad son más animales son más imbéciles son más estúpidos son más poligofrénicos que el propio Manuela TV hay varios grupos de poder queriendo marcharle a Manuela TV y queriendo desactivar el canal no han podido evidentemente que ese canal está hecho por un experto en tecnología y que más el perfil del personaje que tú mencionas encaja perfectamente en alguien que tuviese las capacidades para para operar una cuenta como si también tener sobre todo acceso a las informaciones que da Manuela TV en que Manuela ve escucho es un 95% formulación dice muchas cosas y opina y otra cosa son opiniones es decir nunca te dice a ti algo tan tan contundente y categórico como que fulano y fulano y fulano estuvieron en tal lugar tal día y tal hicieron tal cosa que se yo pero lo que si está claro es que el canal le ha generado muchas ronchas a muchos grupos de poder y todos están contrarios nos quedamos con Luis Soto director del DNA que entendía que en el juego de poder era inadmisible que Jorge se hubiera controlando eso que por Hugo Veras meterse unos Quantum Pokemon vamos esta plataforma no sé otras revela el juego de poder al desnudo el hecho de que Hugo Veras no tenga que ver absolutamente nada en la trama no significa que él no recibiera su beneficio y eso es perdona y eso es normal en la política dominicana para Hugo Veras ese era un negocio más que se iba a cerrar Hugo Veras en ningún momento calibró la repercusión política de eso y no lo cambió porque eso era ajeno a su estructura mental ¿sabes cuál es el secreto mejor guardado de ese expediente? dime vamos a ver que ese contrato ordenaron dárselo a Roche y que ese contrato es de un funcionario de un alto funcionario de este gobierno dicen los mentideros que es de Palacio pero que ese contrato de Transcolatán es de un alto funcionario de este gobierno y te digo que Guillermo Gómez estuvo a punto de decirlo el domingo pero se abrió estuvo a punto de decirlo de quién es el contrato que Hugo evidentemente debe saber y que no sé qué va a elegir hundirse él o decirle a este país la verdad pero ven acá y es que tú como abogado entiendes que jurídicamente Hugo Vera se está comprometido yo para mí es imposible creer que todo lo que hubo que hacer para adjudicar ese contrato mover unos fondos de una institución a otra obviar la advertencia del DNI por ejemplo falsificar una carta que la empresa Transcolatán falsificó una carta donde supuestamente ellos eran representantes de una empresa internacional y que esa empresa después dijo que esa firma no era de ningún funcionario de la empresa de ningún ejecutivo de la empresa ahí hay muchos detalles es que es imposible que lo que pasó allí para adjudicar ese contrato es un escenario en el cual se obliga a Hugo Veras y a Jochi Gómez a verse inmersos en un en un esquema de teoría de juegos porque ahora acabas de leer Mercedes es un increíble lo que tú acabas de hacer es perfectamente el dilema del prisionero en el que están Jochi y Hugo a propósito de la teoría de juegos ¿qué hacemos ahora Jochi? ¿cooperamos o nos traicionamos? oye esto esa es la teoría de juego John Forbes Nash el dilema del prisionero ¿qué hacemos los dos? ahora los dos estamos presos pero desconectados si cada quien piensa de forma egoísta y quiere beneficiar de a sí mismo se perjudican los dos oye esto pero si cada quien coopera entre ellos mejoran los dos la posición que tienen dentro del caso el detalle es que se supone que en teoría no hay comunicación entre ellos no, no, claro pero el dilema del prisionero plantea eso el dilema del prisionero plantea precisamente eso que tú tienes que desconectar y interrogarlo por su cuenta a cada uno y que cada uno debe tomar la decisión más eficiente la decisión más inteligente posible y regularmente la decisión más inteligente posible es cooperar pero como los seres humanos somos egoístas siempre elegimos protegernos a nosotros mismos y cada quien protegiendo a nosotros mismos decir bueno ya Neudi declaró y dijo que tú eres culpable y a mí me dicen Adrián a ti te dicen ya Adrián declaró y dijo que tú eres culpable tú tratando de protegerte comienza a decir todo lo que ellos necesitan saber de mí y yo comienzo a decir todo lo que ellos necesitan saber de ti cuando lo que nos conviene los dos es no cooperar entre nosotros cooperar entre nosotros y protegernos ambos y ahí con eso que tú acabas de describir se explica la razón por la cual a Hugo Veras le impidieron tener acceso a su abogado como bien se sabe dicho por Laura Costa en el momento que lo detienen pero él no iba a decir nada a ellos creo que Hugo no 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 Adrián lo tienen perfilado por lo menos a Hugo Veras que no a Jochi pero a Hugo lo tienen perfilado al primero que vamos a acorralar es a Hugo Veras el punto más débil aquí es Hugo Veras el que menos sabe de esto por no decir que uno sabe nada es Hugo Veras y la razón por la cual le impiden tener acceso a Laura Costa es porque ella siendo abogada y siendo una abogada buena le dirá a él mira lo que van a hacer es esto tan 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 teoría de juego contigo pero para impedir esa comunicación lo apartan de ella tú sabes que ella dijo sí que no lo dejaron ver en ningún momento ahora te voy a decir el centro de todo lo que hemos hablado aquí el planteamiento inicial ha sido que el gobierno está dando un manejo político al ministerio público el caso de Transcorla se iba a resolver eso se iba a resolver lo que pasa fue que cuando se le presenta sobre la mesa a Hochi que tiene que soltar el contrato de Aurix que es lo que en realidad es el es el más jugoso no solamente más jugoso sino sensible desde el punto de vista de la inteligencia nacional es verdad Luis Otto tiene razón cuando piensa y cómo vamos a permitir que esta persona con el historial que tiene tenga acceso a tanta información de inteligencia entonces el caso se iba a resolver ah pero qué pasó cuando el juego se tranca dijeron la única forma que tenemos de arrebatarle eso es poniéndolo en una posición de vulnerabilidad tenemos que trancarlo y entonces qué hacemos con Hugo bueno echárselo a las fieras qué hacemos echárselo a las fieras porque independientemente de lo que tú señalas de forma muy acuciosa e inteligente ese tema de 30, 40, 50 millones de pesos eso se resolvía eso se resolvía ahora el tema del control del acceso a áreas sensibles de la inteligencia nacional eso si no se iba a negociar porque eso tiene que estar en manos del Estado entonces al fin y al cabo Transcorlatan es una herramienta utilizada por el gobierno para golpear a Jochi Gómez y en eso en ese proceso se llevaron a Hugo de paro de que de que pueden haber irregularidades en el contrato pueden haberlo pero todas se iban a resolver y a este gobierno no le importaba eso pero lamentablemente Jochi pensó que podía más de lo que podía bueno señores Adrián Lebrón Oviedo ya lo escucharon con los puntos claves de este tema de Estado el conflicto Jochi y Guillermo Gómez que tiene bailando de manera digamos colateral a Hugo Veras con el Palacio Nacional suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado frente ainä y y y y y y y